Bueno, vamos a seguir revisando otras informaciones porque según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, las legumbres este año aumentaron sus precios en un 5,5% aproximadamente respecto del 2022. Un alza que no ha sido tan acentuada como la de otros alimentos. Por lo tanto, sigue siendo uno de los más consumidos por la población y sobre todo en invierno. No hay nada como un rico plato caliente en estos días nublados. Y es que por eso, las legumbres en esta época se vuelven las protagonistas de la cocina de muchos. Hemos tenido un alza de clientela, gracias a Dios, el frío que nos acompaña para que la gente coma más porotitos y acostumbrando desde chiquitito a los niños a comer porotitos y legumbres, que es bueno. Y es que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, es recomendable comer legumbres de dos a tres veces por semana. ¿Qué pasa con los precios? El proto verde está a 2.000 y a 2.500 el paisano. Ha subido el garbanzo a 2.000 pesos el kilo y la lenteja 2.300. La lenteja bebé 2.500, la lenteja grande 2.000, el porotos negros 2.000, lenteja verde partida 2.000 pesos el kilo. Valores que según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias aumentaron en promedio cerca de un 5,5% en comparación con el año pasado. Por ejemplo, los garbanzos en 2022 costaban alrededor de 2.637 pesos el kilo y este 2023 cuesta 2.790. Asimismo, ocurre con las lentejas, las que aumentaron en 260 pesos aproximadamente. En cambio, los porotos este año bajaron su valor a 2.743 en promedio. En el caso de las legumbres lo que vemos es que los precios en términos generales se han mantenido y en el caso del poroto en el último mes podemos observar una baja. En el supermercado esta alcanza a un 2%. Se han mantenido los precios del año pasado. ¿Sale conveniente? Sí, secunden. Sí, aquí es mucho más barato, así que está relativamente bien. Un poco caro, un poco caro, pero rebuscándose se puede encontrar algo más económico. ¿Y los precios se mantienen? Sí, sí, no, sí se mantienen. Pero hay que considerar que... Chile no era de poroto burro, garbanzo lenteja. Hoy día hay variedades de lentejas, variedades de poroto, poroto blanco, poroto del Perú, poroto de Venezuela. O sea, tenemos una variedad, por lo tanto también el precio se ha adecuado más o menos al bolsillo. Además, siempre son una de las mejores opciones de alimentos, puesto que son proteínas de origen vegetal bastante completas. Tienen un índice glicémico más bajo, por lo tanto es un plato muy saludable, incluso para personas que ya tienen alguna enfermedad crónica. Ahora, no es necesario consumir platos de legumbres per se, o sea, solo la legumbre. Se pueden combinar con otros alimentos o preparaciones que son con menor cantidad y con eso rinde mucho más. Por ejemplo, en mezclas como el guiso de lentejas con arroz o con quinoa, los porotos con los tallarines, de esa forma queda más completo. Así que ya sabe, busque los mejores precios para este invierno y coma las diferentes variedades de legumbres que usted prefiera. Que al menos, por ahora, los precios se mantienen.